Buenos días. En esta última mañana de comparecencias quiero valorar una consejería que es muy importante en volumen, cuantitativo, la segunda más importante tras la Consejería de Sanidad y Política Social. Y forma parte, naturalmente, de ese otro gran pilar del Estado del Bienestar. La educación en las universidades y, en este caso concreto, también tiene direcciones generales adscritas en materia de empleo y un organismo autónomo específico, que es el Servicio de Empleo y Formación. Bien, constatamos con el presupuesto que se nos presenta para el año 2014 que la enseñanza pública no le interesa al Partido Popular. Sufre un nuevo deterioro, un nuevo hachazo y, nuevamente, se vuelve a recuperar frente al año pasado, el año…, frente a este año, año 2013, o sea, frente al presupuesto pasado, se vuelve a recuperar la enseñanza privada concertada. Esta se potencia. Lo que se ha anunciado como incremento de becas, de comedor particularmente, de transporte, es insignificante, teniendo en cuenta el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, las dificultades de muchas familias que no pueden ni siquiera dar satisfacción a sus propios hijos en los materiales escolares y ni siquiera atenderles adecuadamente en lo que es la alimentación. Y aquí nos encontramos con que la subida que se plantea es realmente pequeña, sobre todo si la comparamos con el año 2009 y el año 2010. Por otro lado, hay un recorte muy importante en la educación compensatoria. La educación compensatoria es aquella parte de la educación que se encarga de corregir y de ayudar a los zagales y zagalas que tienen más dificultades educativas para prevenir el abandono escolar, que necesitan, en definitiva, más ayuda. La educación, precisamente, es una herramienta que lo que pretende es garantizar la igualdad de oportunidades. Por tanto, todo elemento de descohesión en el que se incida en la educación va en perjuicio de esa igualdad de oportunidades. Y eso está ocurriendo con la Consejería de Enseñanza. Por tanto, hay un retroceso significativo en la educación importante. Y hay un problema que queremos resaltar y que está agobiando a muchos centros de enseñanza, particularmente a los IES de la región de Murcia, y son los gastos de funcionamiento. Están a punto de la suspensión de pagos. Muchos IES, muchos institutos de enseñanza secundaria de la región de Murcia, están a punto de la suspensión de pagos como consecuencia del recorte que se aplica en gastos de funcionamiento. Aparte, se aplica otro recorte sobrevenido como consecuencia de que no se tiene en cuenta que en el último trimestre los institutos guardan una parte aparente remanente de gastos de funcionamiento, pero que en verdad es para pagar las facturas que quedan pendientes durante el mes de enero. Por tanto, la consejería lo que hace es fijarse y cree erróneamente que tienen dinero suficiente, pero no lo tienen. Son facturas que todavía no están pagadas y que se tienen, lógicamente, que pagar. Por tanto, vamos a plantearle también ahí al consejero, vamos a cuestionarle ese recorte en gastos de funcionamiento. En formación profesional también observamos importantes recortes en la educación. Y en universidades, en la enseñanza pública superior, pues nos remitimos a lo que han dicho los rectores. Aquí no hay competencias en cuanto a la organización y funcionamiento de las universidades. Las universidades son autónomas y lo que hace la consejería es transferir directamente el dinero a las universidades públicas, la de Cartagena y la de Murcia, y estas funcionan de motu propio. Pero la cantidad es claramente insuficiente. Los rectores se han quejado y han dicho que con ese dinero no pueden hacer frente a las necesidades y a los objetivos que se plantean ambas universidades. Por tanto, simplemente con remitirnos a lo que han dicho los rectores, pues tenemos una clara constatación de la reducción. En cuanto a la consignación destinada a empleo en sus distintas vertientes y variantes, pues es un insulto a los 215.000 parados y paradas que hay en la región de Murcia. No tiene sentido que se ha ido reduciendo progresivamente los presupuestos en los últimos años, conforme ha ido incrementándose el paro. Sin embargo, el presupuesto en materia de formación, de empleo, se ha ido reduciendo. Y, particularmente, lo que tiene que ver con las transferencias a organismos públicos, ayuntamientos, escuelas-taller, talleres de empleo. Bien es cierto que se produce un incremento derivado del plan de empleo, destinado concretamente a subvencionar a empresas privadas para que puedan contratar en condiciones precarias a los jóvenes. Por tanto, un presupuesto que no nos satisface en absoluto y que va orientado hacia ese nuevo mundo maravilloso que se nos ofrece al final del túnel, en el catismo en la luz, que no es ni más ni menos que una jungla en donde el darwinismo social es imperante, en donde el sálvese quien pueda es lo que se impondrá, y en donde quien pueda pagarse la enseñanza podrá disfrutar de ella, quien pueda pagarse la sanidad podrá disfrutar de ella, quien pueda pagarse otro tipo de atenciones sociales podrá disfrutar de ella, y el resto de los ciudadanos que no puedan hacerlo tendrán que apañárselas como buenamente puedan o sufrir las consecuencias del deterioro de su calidad de vida. Esa es, en definitiva, la orientación que, desgraciadamente, se está marcando el Partido Popular. No hay un cambio perceptible con el nuevo consejero, hay una línea de continuidad con el anterior, y el argumento que sistemáticamente, con esto concluyo, que han venido utilizando todos los consejeros de que no hay dinero, no hay dinero, si hay dinero, lo que pasa es que se lo llevan los chorizos, como hemos podido ver a los sinvergüenzas que han detenido de la CAM, que han saqueado una caja de ahorros para invertir en el Caribe. Pues eso, los piratas del Caribe son los que se han llevado el dinero con la adquiescencia del Partido Popular, y ahora pretenden que tengamos que pagar todas las consecuencias de los recortes en educación y en sanidad. Sí hay dinero, lo que pasa es que se lo han llevado los piratas del Caribe. Nada más. ¿Alguna pregunta? No, pues muchas gracias.